Si aún no la ves, te invito a que pases la página y veas la sorpresa, con mucho cariño Capo, ¿por qué me pegan? ¡Uy! ¡Corre! 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 Ok, ya está Star, eh. Vamos al... al voice chat 1 ¿Star? ¡Ay! ¡Hola! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Oh, mío! ¡Estoy muy emocionado! ¡Me puse de traje de gala y todo, eh! ¡Dios mío! ¿Serio? Sí, 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 estoy con almohaduras negras, como para comer papas, muy ricas ¡Tengo un regalo para ti! ¡Vamos! ¡Ojo! Bueno, todos tenemos regalos hoy día ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, Dios! No, pero mi regalo es el mejor, mirad ya ¡Oh! ¡What the fuck! ¿Qué te pasó? ¡Estás negra! ¿Cómo que negra? Gracias, tiré mis regalos, solo que te hace mucha falta Pero... ¿Agua? ¿Agua? ¿Qué están tirando? ¿Qué están tirando? ¡Me tiré! ¡No! ¡La están quitando! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No! ¡La está bañando! Las VTubers no se bañan Demasiado tratamiento, ya te bañó, no, va ¡Mira! Ese es el regalo, una ducha ¡Ese era su regalo! ¡Ese era su regalo tan chavo! ¿En serio? No le has hecho nada, en serio ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Calma! ¿Quieres probar mi hacha con filo 30? ¿Por qué hay tanta violencia? Ya, calma ¿La violencia? Es más, a ver, Star, ten, ten, ten A ver, hágase por un lado, usted huele a poto Pero... Hágase por un lado ¡Pero! Ahí está Para que tengas comida Star, Star, escúchame, escúchame Escúchame Ya preparé todo, ¿eh? Ven Oh, no ¿Qué miedo? ¿Puedes dar una espada o algo? Lo peor es que estamos todos aquí O sea, querés que me hagan ¡No, no, no! Amigo, se mató sola Se mató sola, amigo Se mató sola con... Es que tengo espinas 3 en toda la armadura Se mató sola, boludo Bueno, ¿quién le va a mostrar primero el regalo? Somos los Reyes Magos el día de hoy para estar Nos queda más cerca el lugar de Nova Vale, vamos a ver No hay nada ahí Ah, no le has hecho nada No, 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 no No vayas, le di el regalo Maleducado, no le has hecho nada ¿Cómo que no? Si le di mi regalo Eso no es un regalo Vale, ¿a dónde quieren ir? Vamos a Netherlands Al regalo que le hiciste tú Vamos a Netherlands ¿Qué es eso? Déjame ver las escorts ¿Netherlands es tu casa? Es tu casa Netherlands Sí Ok, yo conozco, yo conozco Síganme Vale, vale, sigamos acá ¿Tienen barcos? Porque tenemos que pasar por agua Ya, de aquí se ve Ya, de aquí se ve Ya, de aquí se ve No, sígueme A la derecha tienes la casa de magma Y más al fondo Yo soy muy mala haciendo casas Bienvenida a Netherlands Tenemos de todo Vale, muestrale, muestrale, muestrale Güey ¿Pero quién sigue quitando la nariz de la patata? No, pero deja Qué feo se ve No, deja la nariz Ay, no, esa cosa no, por favor Cada vez que bebe eso Como que muero por dentro Sí, amigo Se ve mejor así Güey, mira, ¿por qué es tu regalo? No, es mejor de la nariz Pero no soy yo supuestamente este No, no, no Es que mi regalo para ti ¿Cómo que tú? Es su abuela No, 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 no Acá, ven acá, ven acá Quieres morir Quieres morir Me cago, tengo derecho Ok, esperen, esperen, esperen Antes de que pase algo Todos guarden set point Por si acaso Dentro de la cama Aquí hay un regalo Aquí su abuelito Hay un gato ¿Dónde? Sí, hay muchos Acá, acá hay uno Atrás de ti, Star Acá, acá, acá Mira, 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 mira ¿Sabes qué te dice? Eso Allá no Allá, acá Nos confundó todo ¡Ojo! Un gato Un gato Un gallito De parte de fallo y magma ¡Aaah! Mi regalo estaba mejor Estoy en su abuelito Que ya Y mira Sube por acá Bueno, mi ciudad hay otro pato Bueno, no vamos a ir hasta allá Porque está a 30.000 kilómetros Pero hay otro pato allá Vale, vale Aquí abajo Damas Bueno, dama, caballeros ¡Ah, has hecho algo más! Con olor a foto Sí, he hecho algo más Uy, yo pensé que se entre el pato No, no, no Bajo estas escaleras Vale, vamos con cuidado ¿Te vas a estar primero? No, no vayan a presionar nada ¡Vamos, vamos, vamos! No toque nada No toque nada de momento Quiero tocar todo, quiero tocar todo ¡No toque nada! Me reivieron Papita ¡Oh! ¡Ah! ¡A la madre! ¿What a fuck? ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste? Yo ya sé que hiciste No toque nada, no toque nada No toque nada, no toque nada No, no, no puede ser ¿Qué es esto? Vale, no toque nada No toque nada Voy a subir también los bloques de sonido Silencio, silencio Cuántas ganas de echarle agua ahí adentro ¡Pero, pollo! Callados, callados, callados Es por acá Aquí te he dejado tu regalo Es la primera vez que hago una de estas cosas No está completa, ¿eh? Y es mi mejor intento Pero lo he hecho con esfuerzo ¡Oh, por Dios! Aquí está un librito de bienvenida Y el botoncito que le puedes dar click Cuando te sientas lista El primero de tus muchos días En este raro interna Ah, infierno Que es el lag de TSNP Ojalá los demás integrantes No traten de matarte Un poquito tarde El primer día Aquí te dejo tu obsequio de bienvenida Como símbolo de paz y amistad Tuve un cambio de planes con tu regalo Pero me esforcé En que quedara lo mejor posible Ojalá te guste Felicidades por los 600k Bienvenida a los... ¡Ahhh! ¡Ahhh! Posdata 2, un pato ¡Ahhh! Posdata 3, otro pato ¡Vale! Y ya está Es que no me ha gustado ¡Ahhh! ¡No! ¡Qué cute! Amigo Esto es lo que pruebas No tuve mucho tiempo Pero hice mi mejor esfuerzo ¡Qué increíble! ¡Ay, muchas gracias, Pac-Man! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Bienvenida a estar! ¡Ahhh! ¡Aprende, nadie! Mi regalo estaba mejor, la verdad Estaba objetivamente mejor ¡Ahhh! ¡Muchas gracias, Pac-Man! ¡Ahhh! ¡Muchas gracias! ¡Baja, me estoy poniendo celoso! ¿Por qué no me hiciste a mí uno así? ¡No, no te preocupes! ¿Alguien tiene un regalo más? Si no, para darle el mío a estar ¡No, no, no! Este es mi regalo Vamos a darle el tuyo Vamos a darle el tuyo No, 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 pero el mío El mío tiene que ser el último Es que el mío es lo mismo que acá Solo es otro pato Ah, ok, entonces Vamos con el mío como el último regalo Imagina otro pato Solo que ese pato tiene cachincha roja Vale, entonces Ok, síganme si quieren ver el regalo Si no, voy yo con estar No sé, como quieran Tipo, si quieren venir Estamos también a 500 metros Yo no puedo en over Vale, vale, vamos Lo que vas a necesitar Es algo mejor que eso Algo que te dé refugio Que te dé tranquilidad Y que te dé paz Así que por eso te he construido esto Yo le he dado estar Nada más Y nada menos que una casa Ok, esperen, esperen, esperen No pueden entrar No pueden entrar Primero que entre estar Primero que entre estar Porque hay una nota adentro Y ya cuando entre estar Quiero que por favor Entren y sintonicen su directo Porque tienen que ver la carta La carta que escriben Ah, ok, ok Vale, ok Entonces, ok, estar Ven, entra conmigo Atentos Espérame, 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 espérame Un segundo, un segundo, un segundo Como ves, en la parte de abajo Puse vidrio Para que... Para que, bueno Porque es un caminito bonito Y aquí a la izquierda Pero ven, síganme No hay nada, no hay nada No hay nada Es una casa, we Ok, mira Acá a la izquierda En este cofre He dejado todas las cosas que usé para construir Tipo, lo puedes... Pero lo puedes quedar si quieres Y en la parte de acá He dejado un cofre dentro Para que guardes las cosas más preciadas que tienes ¿Vale? Acá guarda, tipo, los diamantes Las cosas más OP Acá un cofre de decoración Un par de hornos Una librería Y una cama Y bueno, si me das permiso Pongo la mía al costado Y bueno ¿Qué pasa? Y somos roomies Y aquí Este es el cofre Que te quiero regalar Por tu... Por tu bueno, ¿no? Por tu... Por tu bienvenida Al survival Alguien derecho Y como puedes ver Una serie de cosas bonitas Diamantes Una manzana dorada Una netherite scrap Y ahora sí Este, lee el libro Y muéstralo al directo ¡Vamos, vamos, vamos! Hola, Star Owo Bienvenido al Nugget S&P Quise hacerte esta pequeña casa En representación de lo enana que... Lo enana que eres Y con mucho cariño Para que empieces tu recorrido Aquí de la mejor forma posible Esta no es una carta de amor Sino, por lo contrario Una carta para abrirte las puertas A un mundo donde sé Que nos divertiremos mucho En el cofre Como viste Te dejé algunos regalos muy bonitos Para que empieces tu survival De una forma espectacular Y finalmente Te prepararé No, te preparé Una sorpresa Con mucho cariño Lo cual Se supone que si llegaste hasta aquí Ya deberías de haber visto Si aún no la ves Te invito a que pases la página Y veas la sorpresa Con mucho cariño Capo, ¿por qué me pegan? ¡Uy! ¡Corre! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Yo también me voy! ¡Yo también me voy! ¡Yo también me voy! ¡No! ¡No puedo quitar el directo de Star! ¡Ojo la madre! De una manera impresionante Pinche cap ¡Chigas a tu madre! ¡Me acaba de joder la casa! ¡Casa! Star, Star, Star Vente, vente, vente Ven conmigo Ven conmigo ¿Vale? Pero si tú Nos quedamos al wither ¿Nos llevamos segundo beacon? No, no, no Eso es mío No es al wither Ven conmigo Ven conmigo Si tan solo el niger no se hubiera puesto en medio, amigo, no me dejaste poner el coso Vale, gran sorpresa, Cap Mira, te llevaré a ver el pato Te llevaré a ver el pato que yo hice Pero es que no llego Dale, 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 dale No tengo arco ¿Qué has hecho? ¿Por qué? ¿Todavía tiene una zanahoria? Amigo, qué épico Dios, el incendio que va a provocar esto ¿Ya está bajando, Cap? ¿Ya está bajando? No lo veo, no lo veo, eh Pobre don No lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo No, no, no quiero morir aquí No, 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 no Tengo una madura de hierro No me lo puedo creer, Cap Ustedes, péguenle ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nadie murió, ¿no? No, no, no Nadie murió, nadie murió ¿Sabía que algo iba a pasar cuando dijo que pusiéramos el spawn aquí? Sí Sí, sí, sí Agradezcan que se los dije, porque si no perdían todo Yo no me acerco a esas cosas Adiós Yo no tengo vida Ya murió ¡Nashi! A huevos, se lo madrearon Sin embargo, yo acá estoy asegurando a la VTuber para que no la vuelvan a matar Dios mío ¿Quiénes viven acá? ¿Qué? Yo ¿Solo tú? Sí Ah, entonces posiblemente sí Pero Ok Pero, mira, Fallo, escúchame, dile otra vez Invítala a tu casa de vuelta y mueres Yo tengo ofrendas de paz Tú solo traes guerra y destrucción a donde vas Invítala a tu casa de vuelta y mueres, Fallo Yo no le invité a mi casa Le invité a mi ciudad Estar, escúchame ¿Vas a ser parte de la crew de los Onichan o no? Ay, no, no te voy a decir Onichan, basta ¿Vas a ser parte del imperio? Tienes una serie de decisiones ¿Ah? ¿Puedes unirte a cualquiera de los imperios ya creados? Menos al mío ¿O crear uno tuyo? ¿Por qué no el tuyo? No, por favor, no Yo creo que crearía uno por mi cuenta Eso no va a durar de un día, amigo Eso no va a durar de un día Escúchame, escúchame, escúchame Antes de que escojas Porque luego de esto no hay marcha atrás Explícale cuáles son los imperios Los equipos Estoy yo con pollo Ajá Luego están todos ¿Tú no tienes equipo? Yo solo busco la paz Yo soy de Netherland ¿Pero tú no tienes equipo con fallo? Yo tengo equipo con todo el mundo Yo quiero la paz ¿Y quién quiere guerra? Ok, entonces explícale de los imperios Ok, escúchame, Sal Yo te lo explico con palitos, ¿vale? Este de acá Este bloque de aquí De Netherrack Es mi imperio, ¿vale? Un imperio que pronto va a ser muy grande Porque va a tener a todas las VTubers del mundo Este de Soul Sand Es el de Magma Y el de Magma está conformado por Magma y Magma Y yo Este de tierra Es el del Nugget Este bloque de acá de tierra, feo Es de Nugget Y este de aquí, de Cuarzo Es el de fallo Esos son los imperios que hay Ah, y espérate, espérate ¿Y Pollo en qué equipo está? Mío Ah, en el más caca En esa caca que está ahí Si tú formas el tuyo propio Star No creo que sobrevigas Porque ya viste Cómo andamos nosotros dos Y estos dos No creo que tarden mucho En chetarse No, yo creo que tiene Perfecta capacidad de sobrevivir Pero si quieres, claro 5 minutos de Minecraft Pero si quieres Ve por tu cuenta, claro Nadie te va a agarrar Miedo Creo que se lo voy a dejar A mi chat la decisión Me da un poco de miedo Creo que van a elegir a Cap No sé si ponerlo Ay, no puede ser Me voy a detener Y que ir con este ¿Te molesta o me parece? Es que no te puedo pegar Porque si no también me pego yo Y eso me molesta Bueno, ahora que eres de mi equipo Te voy a mostrar Todo lo que hemos conseguido Ven, vamos Vamos a mi base Te presento tu casa Donde sea que esponemos Esta va a ser tu casa Ay, tengo miedo ¿Te imaginas que estamos En medio del agua? Oh, no está mal Está bonito Has tenido una suerte increíble Vale, pues Lo primero que haría yo En tu lugar Sería pues poner cofres acá Te voy a regalar Este Ender Chest Como te digo Para que guardes tus cosas más preciadas Te lo voy a poner No sé, acá al costado del portal Y este, bueno Lo que yo haría en tu lugar Sería aplanar Claro, sí O haría mi casa por acá No sé, en el aire De repente en esa colina Allá Eh, no Todo tienes que conseguirlo tú Por eso no te fuiste a la base O carbón O algo Allá hay carbón Allá al fondo Sí, ya sé Pero Tú tienes que conseguir todo Una cama Es que acá no hay ovejas Puedes darme una cama Vale, no tengo Pero sí tengo una antorce Te puedo dar una Toma, listo Ah, te traje madera Te traje madera Porque sí te quiero dar madera Y glowstone Para que ilumbres bonito Vale Adiós Adiós